Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal en un nuevo video. Hoy me encuentro... Hola amigos, ¿cómo están? No tienes... no tienes... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Yo soy Pablo Martínez y hoy me encuentro... Ya, señor. En este nuevo video vamos a tocarles el tema de la Marcha del Orgullo en Ciudad de México. Lino, ¿qué opciones nos das a los seguidores de aquí de Pablo para la oposición de los antros ahí en la Ciudad de México? ¿Qué antros das a su opción o qué? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué recomiendas ahora sí? Pues ahora sí que para todos los precios. Porque pues nosotros las vamos a un lugar y luego para otro. Y hay otros precios para otra gente. Pues hay muchísimos antros. Muchísimos antros. A mí el que les recomiendo que está muy padre es Cabaretito Fusión. Pero tienes que hacer una cola enorme. Pero lo bueno de ahí es que avanza rápido. Es una cola que da la vuelta a la calle. Pero lo que me gusta es que avanza mucho. Precios está entre... Anteriormente yo pagaba 50 pesos de cover. No sé ahorita en cuánto esté. A lo mejor le subieron a 100. Pero sí está muy bien y se lo recomiendo. Porque es un antro con luces de disco. Se llena muchísimo. Pero está muy, 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 muy buen cuidado. Este... Hay mucho orden para todos los chavitos. Acuérdense de llevar siempre su... Su INE. Porque tú te piden la INE. Para todos lados. Para todos los antros te la piden. Llévatela. Sácale copia si quieres. Enmícala. Por si se te llega a perder. Y este... Es uno de los antros que les recomiendo. Es Cabaretito Fusión. Que está muy, 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 muy padre. Para los que son un poquito más nice. Les recomiendo que vayan a ese. Otro cabaretito que está más... Ahora sí que más básico. Es que puedes entrar con playera. Con sandalias. No muy producido. Es Cabaretito. Punto y aparte. Que también está en esa misma área. En zona rosa. Precios. 50 pesos creo. La cerveza creo que está en 30. Las... Las Caguamas están en... Entre 50 y 60 pesos. Y este Cabaretito. Punto y aparte. Es también muy buena opción. Pero es más... Más bar. Más antro. Más de estar parado. No estar tanto bailando. No hay muchas luces. Es como para estar más platicando. Cabaretito. Punto y aparte. El Fusión. Es para bailar. Para echar relajo. Para pararte. Para brincar. Y este... Para ligar. Este... Para ligar también. Otro de los antros es la Purísima. No sé si ahorita esté abierto. ¿Por qué? Así que es como tu top 3. O... O nada más este... Los... Los mejorcitos. Yo digo que primero. Vayan a... La Purísima. Que está en... De hecho fue también mi primer este... Andro y fui con lino. Que está súper. Está cerca de Bellas Artes. ¿Cómo se llama? Garibaldi. Y... Cerca de Bellas Artes. Y cerca de Garibaldi. Es igual en la calle Belisario Domínguez. La que está en... Muy bueno. Belisario Domínguez y Callejón 27. Para que tengan este... Ubicación. Callejón 27 y calle Belisario Domínguez. Es... La Purísima. Está muy padre. Costos. A veces no hay cover. A veces no hay cover. A veces sí hay cover. Está entre 50 pesos la mayoría. Esto se presta mucho ahí sobre la marcha, ¿no? Creo que el día de la marcha también... Bueno, nos ha tocado también que a veces el día... Es ese mero día. Este... Pues la mayoría de los antros... Pues ahora sí que no cobran cover. Por lo mismo. Que hay mucha gente. Y pues como nosotros que no somos de ahí de Ciudad de México. Somos provincianos. Que pues queremos andar de aquí y allá. Y allá. Como para quedarnos en un solo antro. Y pagar un solo cover en ese momento. Pues o sea... Ni aquí lo hacemos casi. Y eso que está en la ciudad más chiquita. Allá pues que es un antro. Y esa idea que de zona rosa. Hay antros ahí a morir. Pues obviamente andamos aquí. De aquí a allá. Hasta que encontramos un antro. Nosotros. Claro. Otro de los antros. Que está también muy padre. Se llama... El taller. No sé si te acuerdas que fuimos también. A veces tampoco... No hay cover. El taller y el almacén. Ajá. No sé si es primero el taller. Y al ladito está el almacén. Creo que en el almacén no hay cover. Y en el taller creo que sí hay cover. También está ahí en zona rosa. Como a tres cuadras del ángel. Está el ángel. A mano izquierda. Como a tres cuadras. Y ahí está el taller. Y el almacén. Muy, muy, muy buen antro. Y hay muchísimos, muchísimos antros para cualquier gusto. Hay karaoke. Hay restaurant con karaoke. También si eres vaquerito y te gusta andar con sombrero. También hay antros especiales para los vaqueritos. Y ahí puedes ligar a vaqueros. Señores, si quieres que te paguen. Señores maduros. Porque habemos personas que nos gustan los maduros. Y hay antros específicos para gente madura. También está otro en la calle principal. ¿Cómo se llama la calle principal? No me acuerdo. Que está el ángel. El ángel. Y está el súper, creo que se llama acá. No sé cómo se llame. Es la principal. Están unos baresitos. No hay cover. Está el papi. Se llama el papi. Hay otro enfrente. No me acuerdo cómo se llama. En la esquina está el... ¿Cómo se llama? Kinky. El Kinky. Está el Kinky. Enfrente del Kinky está el Lollipop. No sé si todavía esté. Y hay uno que entramos que me encantó. No sé si está ahorita. Se llama Tosh. Que es de tres niveles. Está muy, muy padre. El cover nos cobraron 50 pesos. Pero está muy padre. Está lleno. Restaurants, bares, antros. Hay también cabinas. Por si te ligas. Tú que quieres ligar. Para que vayan a las cabinas. Si quieren. Con mucha precaución. Y que se fijen también con quién van. Con quién se van. Está la duda ya despejada. ¿Con quién se puede ir uno a ligar? ¿O cómo prevenir? En cuestión de ligas. Ustedes. Tú que sabes más. ¿Qué no? A ver. Pues mira. Para ligar. Pues ahí ligas. Hasta con el de la esquina. ¿Verdad? Pero yo una recomendación que les digo. Es de que. No se vayan. A la primera. Con alguien que. Que. Que estén ligando. Porque no van a saber. A dónde. A dónde los van a llevar. ¿Verdad? Pero si te gana mucho la calentura. Y si te gusta mucho. El pelado. Pues yo te recomiendo. Que te lo lleves. Al hotel donde estás. Es mejor. Y. Antes de llegar a. A tu hotel. Si vas solo. Este. Yo te recomiendo que. Pidas una habitación para dos personas. Aparte de la que tú tienes. No. Que en tu habitación donde te vas a quedar tú. La pidas. Para que sean dos personas. Y que le digas. A la persona del lobby. Que tu compañero va a llegar en la noche. ¿Verdad? Y para que tú te quedes. En la habitación tú solo. Pero ya va a estar pagada. Para dos personas. Y ya la persona del hotel. Ya va a saber. Que tu compañero va a llegar en la noche. Por cualquier cosa. De que tú vayas a ligar. O que tengas la oportunidad. De ligar con alguien que te guste. Ya te lo llevas. A tu hotel. Y a tu habitación. Y ya va a ser. Este. Más recomendable. Este. Que estés tú. En tu habitación. Con la persona que ligaste. Para que no te lleven a otro lado. Ajá. Y te pueda pasar algo. Y tú estés más cómodo. Y más seguro. Llevarte a tu ligue. En tu habitación. Ahí en tu hotel. Y ya ahí en tu hotel. Ya lo que. Pase. Con precaución siempre. Como dice en la marcha. Este. De que con. Sin globito no hay fiesta. Tienes que siempre usar. Este. De protección. Con cualquier persona. Que vayas a ligar. Y sí es recomendable. Que te lo lleves. A tu hotel. En tu habitación. Y de ahí. La fiesta. Bien padre. Con globos. Y todo el rollo. Ya si te quieres salir. Y te quieres regresar al antro. Y te quieres agarrar a otro. Pues adelante. ¿Verdad? Le pones. Como muchas amiguitas. Que hay por ahí. Le pones una bolsa. Y le dices al señor. Ay es que vamos a entrar al baño. O venimos por dinero. Y otra media hora ahí. Para que estés con la persona. Y ya si. Y aprovecha el momento. Empatizas con él. Pues ya te puedes quedar en el antro. Y este. Hasta amanecer. Y ya lo puedes invitar. Para que pase la noche contigo. ¿Verdad? Y ya el día siguiente. Se vayan a comer. Y ya. Planes de boda. Planes de noviazgo. Hasta te lo puedes llevar a tu ciudad. Donde eres. Y ya se armó la boda. ¿Verdad? Y chalopas y buenas. ¡Felices!